¡Las claves privadas, oiga! ¡De Juro Castillo y Gán! Dicen que me andan buscando, que me quieren agarrar Luego en el adiós o encontrarme, porque no se puede pasar Mi gente se ve lo que hace, cuando el ordeno va a estar Ya, yo quiero vivir, mucha gente me humillaba Empezar a ganar el dinero, las cosas se salvo ya Ahora me llamo, patrón, tengo mi clave privada Yo me paso en el vestido, en mi chillene del año Dos hombres en la cajuela, con un buen buen Eniquilarse a los carros, porque no se debe extraño Voy a seguir trabajando, mientras tenga compradores En los Estados Unidos, aquí existen los mejores Compran 100 kilos de fuego, como compraron las flores Quiero mandar un saludo, a todos y todos los tres entes Amigos que están conmigo, y también abrazosos Rindemos por los mujeres, la salud siempre en mi mente Mi amor, tuya es el final, oye, lo único a donde yo quiero He estado de muchos años, ya soy buen gran prisionero Pero este año pasado, les canta el super dinero Que campeón, señores, andan buscando la muerte El miedo no lo conozco, por eso no tuve suerte Soy cerca de más atrás, tierra de jugos valientes El miedo no lo conozco, por eso no tuve suerte ¡Eso! ¡Claro que sí!